¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Qué atusta! ¡Eso! ¿Se lo que miren, sí o no? Ese es el paso del chiqui 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 ¿Cómo? El chiqui chiqui Empezamos aquí suavecito Para lograr hacer el chiqui chiqui Tenemos que relajar la cadera Y ahora lo diré, ¿sí? ¡Ah! Un poquito de variable Chiqui 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 Hey, yo, yo Despacito Chiqui chiqui Chiquicha, chiquichi Chiquicha, chiquichi ¿le gustó? Chiquicha, chiquichi ¡Viene rápido! Chiqui, chiquicha, Chiqui, chiqui, chiquicha Se me cansaron las chiquichiqui Un aplauso para mi verdad Por favor de todas estas princesas Muy bonitas Eso Y como dice Hay que seguir cantando Carnaval Hay que vivir cantando Eso Rosando y borachando Ahí va Gracias Dios mío Muchachas esto está caliente De aquí nos tiramos para el vecino Todo el mundo ¿Cómo se va a estar pasando? Bien ¿Cómo te va a estar pasando Miros? A ver Tú dime Un saludo para tus amigos aquí A ver esta noche Me da pena el micrófono No ¿Voy a cantar o hablo? ¿Voy a cantar o hablo? Bueno Yo quiero que llenen las copas Como la de Noralis Y bueno pues Quiero darles las gracias A todos los que están aquí Algunas personas ya se fueron Porque Tienen que manejar hasta San Lucas Digo San José Y bueno pues este La verdad quiero decirles que estoy muy muy contenta De que estén conmigo Hay muchas personas que hicieron falta esta noche Están de viaje O por alguna situación no pueden estar aquí Pero yo sé que me mandaron ya todas sus buenas vibras Para empezar esta nueva etapa Después de mis 40 años Este Pues Siendo o tratando de ser una mejor amiga para todos ustedes Que son mi familia aquí de Los Cabos Muchísimas gracias A mis primitas Muchísimas gracias por estar aquí Ella es la peibolera de la familia Pero Pero ella se fue a La Habana A La Habana A Sweet Al show Y bueno Agradeciéndoles a todos La verdad Espero que se la sigan pasando muy bien Hay todavía muchos mojitos Vino Whisky Tequila El mejor Ah para esto Ay se me está cayendo la corona Este Los mojitos los está haciendo Maje Un hombre Parece de España Pero no Es cubano Ah no es un majo Hermano de Noralis Los tostones de maíz Que comieron todos Los que alcanzamos Este Los hizo la mamá de Noralis Señora Muchísimas gracias Una familia encantadora Y bueno pues Simplemente agradecerle a mi amiga Noralis Por estarme Por hacerme pasar realmente una noche inolvidable Con mis amigos Con mi familia Muchísimas gracias Norali Que tengas muchísimo éxito Muy pronto la presentación de la reina Calafia Una cubana que viene a decirnos Lo que es esta reina tan amada Sobre todo en la Baja California Muchísimas felicidades Y mucho éxito en este proyecto Y gracias por acompañarme Y por estar aquí Gracias Gracias Y seguimos con la cumbia Y ahora sí Todo el mundo baila ¿Por qué me miras así? 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 Y me miras así? Y me ensino de tus ganas Y me ensino de tus ganas Aunque ahora es tan bello y sensual Hoy no sé si veré, ahora mejor después Y otra vez se va a morir No importa si es la última vez Pero alguna vez se va a morir Pero yo me arrepiento en ti, solo deseo Tómame Debe, no vuelvo jamás así Y muerdes cada parte de mí Debe, no son tus celos Y de hombre Me sientes cada vez que me doy ¡Eso! ¡Epa! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Esa es la cumbia! ¡Cómo me gusta! ¡Ay! ¡Esta es la cumbia! ¡Esta es la cumbia! ¡Esta es la cumbia! ¡Ay! Porque te deseo a morir No importa si es la última vez ¡Papá! ¡A vélez! ¡Eso! ¡Espe! ¡Esa es la cumbia! Ya, me dio respuesta No, si no me pesca la vez que veo Eso Y esa palma que no se dañe ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Eso Y como vos, a la cumbia Y no te asombro, si te digo Después de ser un bandido Desgraciado El putero Aventurero Vengan con mi corazón Ves No te asombres Si te digo lo que fuiste Un gigante con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbra el camino de otro Y pensar Que te adoraba bien la mente Que andurando como nunca me sentí Vivo a esas cosas raras de la vida Ay, sin el beso de tu boca Yo de mí Amor de mis amores Amor mío que no hiciste Que no puedo controlar Resipulente con el cariño Mi cariño tan tristeo Lo que sucedía más que es la que voy a preguntar Más Amor de mis amores Si me vais a decir Desgraciado No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que el gano con decir Que otro me cambió mi suerte Y tú Yo una de mí Que no sepa Dime y sufrí 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 ¡Suscríbete al canal!